Bueno gente, hoy estamos de limpieza y preparando réplicas. Y a Meita, por lo visto, los cargadores de la Vector se le atacan, ¿no? Sí, llevan dos años ya, o tres, sin limpiarse. Así que hemos estado viendo cómo demonios se limpia este cargador. Entonces hemos estado mirando vídeos en internet, no queda todo muy claro, entonces ya hemos estado aquí descuartizando algunos para ver cómo se hace. Y ya sabemos cómo hacerlo, digo, vamos a grabar un vídeo, un pequeño vídeo, así la gente ve cómo se limpia un cargador de Chris Vector de Crytac, ¿vale? No lo de gas, sino lo normal. Encima, ese tiene bolas atascadas. Sí, ¿no? Mira, mira. No salen. ¿Vale? Me da custom, me da custom, si funciona, a mí me vale. Entonces vamos a ver cómo se hace, ¿vale? Mira, lo primero que tenemos que hacer es coger el cargador y lo primero que necesitamos son dos destornilladores. Plano. Plano. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Y aquí en una rendija y aquí en la otra rendija hay que meter los dos planos, los dos destornilladores planos al mismo tiempo y esto sube para arriba solo. Vamos a verlo, mira. Yo agarro aquí para que lo veáis. Mete, mete por ahí, mete por ahí las cosas. A ver, uno por ahí y otro por ahí. Ahora vamos a ponerlo así de lado para que la gente lo vea. Y una vez que metes eso, mira, suéltalo. Ha salido esa pieza, ¿de acuerdo? Una vez que sale esa pieza, tiramos hacia afuera. Así que lo voy a ver, y sale como el interior de un cargador. Y queda el cargador y esto vacío, es como una cubierta. ¿Vale? Y esto lo ponemos afuera. Vale. Ahora, segundo paso importante. Tenemos aquí, no sé si lo veis, emplateado un... Un... Un esto, ¿cómo se llama? Un pasador metálico, ¿vale? Tiene dos partes. Hay un lado, ¿vale? Y el otro. En principio un pasador debe ir para los dos lados. Pero yo, los que he estado abiertos, hay un lado que cuesta mucho trabajo. Quitadle un lado que cuesta menos. Así que os voy a explicar cómo lo estoy sacando yo. Ahora hay que coger un pequeño... Quita pasadores. Con un martillito, nosotros tenemos este. Y con unos golpecitos sale el pasador. ¿Vale? Vamos a hacerlo aquí encima. Y lo vais a ver, ¿vale? He puesto algo aquí. Ponemos esto aquí. Y un par de golpecitos, tampoco he departado mucho. Pues para otro lado. ¿Vale? Y el propio pasador sale. Vale. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí está el final... Aquí está lo que sería el otro lado del muelle. Si quitamos el pasador o quitamos esto que está haciendo de pasador ahora mismo, haría el muelle para arriba. ¡Fum! Entonces, ponemos el dedo aquí. Quitamos uno. Quitamos el pasador. Y esto debe salir para afuera. ¿Qué ocurre? Como está todo atascado, hay que tirarle con un... Está tan atascado, lleno de tierra, que hay que tirarle con un... ¿Cómo se llama esto? Con un alicate. Pero para que veáis cómo es, tenemos aquí uno fuera. ¿Veis? Ese es uno de los que ha saltado. Exacto. Al quitarlo, esa pestañita sale y sube hacia arriba. Esto sería para desmontarlo lo básico. Ahora quitaríamos todo el muelle, que saldría también esa parte de aquí, y podríamos limpiar el cargador entero. Que vamos a limpiarlo ahora. Vamos a seguir con la siguiente parte. Bueno, gente. El siguiente paso a seguir es coger el cargador que tiene esos cinco tornillos, desatornillarle los tornillos y quitarlos. Y nosotros hemos visto... Digo, esto ya tiene que quitar de alguna forma. Espera, te hemos quitado uno de aquí. Y hemos cogido y hemos visto esto. ¿Vale? Esto tiene aquí una cosita, que si tú lo empujas, se baja para abajo. Coge el pinchito y despegue darle... Hay que se ve un poquito. Hay que se ve un poquito. Espérate, ponle la mano para otro lado. Ahí. ¿Veis que se hunde? Vale. Y esto en principio debería salir como el de una pistola. Con esto hacia adelante. Esto está más duro que sus muertos. Esto ya tenemos desmonitado el vídeo. Porque ya hemos dicho una... Sus muertos, hace pi y ya está. Y ya está. No pasa nada. La cosa es que no hay quien lo quite. ¿Vale? Y nosotros nos hemos puesto a mirar exactamente qué es lo que hay dentro. ¿Vale? Pues quitando los tornillos. Me meto hasta aquí quitando los tornillos. Eso es todo plástico por dentro. Solo hay que quitar una piececita que está ahí arriba. Que no salta ni nada. ¿Vale? Y es muy fácil de poner. Es un mollecito con el pitotito que es lo que hace de retén para las bolas en la salida. ¿Vale? Y el resto es todo plástico. Así que vamos a meter esto dentro de un cubo. Échate para el lado. Ahí. Le vamos a meter agua. Lo vamos a enjuagar. Y después lo vamos a secar todo muy bien con secador y demás. Y después le volvemos a meter las piezas metálicas dentro. Y así va a quedar esto de limpio. Vamos. Puta madre. Cubo. Vea. Es que son 30 euros de cargador. Cada cargador 30 euros. Pues esto va a estar limpio hasta el infinito. Bueno gente. Pues después de haberlo lavado. Ahora pues vamos a coger para que se seque bien por dentro y demás. A ver. Lo podéis dejar todo el día así. Ahora lo dejáis todo el día así. Y con la cara lo misma. Pues se va. Y con la. Esto se va a secar. Igual que con un plato cuando se seca. Porque esto es plástico. A esto no le va a pasar nada. ¿Vale? Pero como no tenemos paciencia y queremos terminar ya. ¿Vale? Pues le vamos a dar un poquito con el secador. No muy fuerte porque no lo vamos a quemar. Pero despacito. Y listo. Y por aquí encima pues tenemos los mullecitos que los hemos limpiado a mano. ¿Vale? Y están ahí los mullecitos estiraditos. ¿Vale? Para que no se enreden de los 5 cargadores. Así que nada gente. Vamos a darle calla aquí. Vamos a darle con el secador. Yo creo que esto voy a dejar de grabar. Porque esto va a ser imposible. Ahí con el secador. ¡Oh tía! Se va. Mira como sirva. Mira como sirva. Mira como sirva. Bueno gente. Pues ahora vamos con el paso contrario. Ya tenemos el cargador seco por dentro. Limpio y perfecto. Y ahora vamos a hacer el paso puesto. Que es volver a montar todo. ¿Qué hemos hecho con los tornillos? Y con todo. Pues esto es un vasito con alcohol. El alcohol normal. Mirad no. Alcohol normal. De alcohol. Coño. De las farmacias. Y lo metí dentro. Para que quite toda la arenilla. Y toda la porquería. Para que se vaya quedando abajo. Y secamos los tornillos. Y colocamos al igual que los muelles. Y ahora nada. Ahora es la paciencia aquí de meta. Espera. Te voy a poner gente que no estorbe. ¿Esto es lo menos? No. ¿Vale? ¿A qué no escriba la parte de ahí? No. Si es fácil. Es fácil. ¿Vale? Porque el muelle. El muelle no está en tensión. En ningún momento. A la hora de ponerlo. Y se engancha al cacharrito. Mira. El muelle. No hace presión. A la hora de ponerlo. El muelle se engancha. No se cae. ¿Vale? Tiene un poquito de roce. Y no se cae. Y a la hora de ponerlo. No tienes que aplastarlo. Sino que entra justo. ¿Vale? Entonces es fácil. Y ahora solo hace presión cuando. Este es para que las bolas. Es un muelle simplemente muy duro. Vale. Pues perfecto. Ahora solo yo poner los tornillos. Y volver a meter el muelle. Correcto. Bueno gente. Pues ya que tenemos cerrado el cargado de nuevo. Pues a ver que mete otra vez el muelle. Este debo cuando lo meta. Porque esto es simétrico. Y la porrita es chunga. Debo a uno por el otro para otro. Se mete por ahí. A ver. El proceso inverso de lo que hemos hecho. Como que tampoco es que tenga ahora muchas ciencias. Hemos tirado un poco los muelles. Para que coja un poquito más de resistencia. Y simplemente es fácil comparado lo que viene siendo con las M4 y demás. La verdad es que sí. Pues vamos a colocar eso. Un poco para abajo. Cogemos un pasador. Le secamos el arco. Y ponemos el pasado. Directamente con el dedo entra. Y ahora con el martillito se hay enfrente. Con el martillito. Directamente en la mano. No te lo pongas en el cristal. Mira. Estaría bueno. Tranquilo. Entra bastante fácil. La verdad. Y después se coge la carcasa. Le das un golpe seco. Y cerrado. Y tenemos el cargador. Perfecto. Lo suyo sería echarle un poquito de... Un pelín de aceite. Y moverlo un poquito con una varillita o algo. Yo se lo echo después con unas cuantas bolas de esas malas. Sí. Y aprovechamos a ver si vemos si rula bien. Perfecto. Y nada. Esto sería. Esto sería limpiar los cargadores de la Cris. Te imaginas que al final del vídeo pongamos. Señores. No hagáis nada de esto que no alimenta. ¿Te imaginas? En fin. Bueno. Nos quedamos todavía unos cuantos por limpiar. Así que gente. Que lo dejamos. Mira. Se me ve la chancla. A ver gente. Lo que hemos hecho es con un poquito de silicona. ¿Vale? Aceite de silicona. Esta ahí tiene una varillita. Le hemos echado un poquito. Pero un poquito. No bañéis. Un poquito. Al cargador. Y ahora. Con una bola. Que voy a salir. A ver. Dejad la barriga de meta. 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 Perdón. Perdón. Ahí. Y te bajas en tu de la YouTube. Ahí. Y metemos ahora unas cuantas bolas. Aprovechad. Las bolas estas que vienen en los paquetes. Que decimos que no las usáis nunca. Las que vienen con regalos de la réplica. Sí. Para este tipo de cosas. Para impercaldadores. ¿Vale? Y ahora mete ahí bola. Ya está. Hasta que no puedo ahí más. Aquí va a haber menos bola. Porque aquí este cargador es de una 102 barra 90. Vale. Y aquí viene 70 bolas. Así que va a entrar. No bueno. Sí. Pero lo que viene siendo para ingresarles y demás. No sobra. Muy bien. Vale. Para este tipo de cosas. Mientras estais llenando otro cargador. Os recomiendo esto. Que ya hice un vídeo en el canal. Diciendo la tontería que era esta. Para descargar los cargadores. Que es un tubo. Un tubo de un boli. Esto es un dinerín que ya no pintaba. ¿Vale? Le quitas la punta. Le quitas el otro. Le quitas un tubito. Y veréis esto. Cómo funciona esto. Verás. Sobre todo para estos cargadores que están súper duros. Pones la punta del cargador. Y con eso descargas todo el cargador. Y habéis visto cómo suelta hasta la última bola el muelle. Todo. Así que funciona perfectamente. Así que funcionan los cargadores, gente. Un tutorial. Rápido. En español. De cómo limpiar los cargadores. De nuestra queridísima Chris Vector de Crytac. ¿Vale? Esto vale para la de Crytac. Para la de Gano vale. La de Gano. O la comí con papas. O la comí con papas. No. A ver si la he comprado. A comprar Crytac. Que es eléctrico. Y ya está. Notas. Si alguien nos quiere regalar una Chris Vector de Gano. Tampoco pasa nada. Nosotros no vemos cómo limpiarla. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Gracias.